Una pregunta, digamos, que la sociedad se hace. ¿Por qué tenemos tantos muertos en Cutralco, en Cutralco Plaza Huínculo? Nosotros no tenemos más muertos que en otras partes del mundo. La incidencia es la que ha tenido en todo el mundo y, sinceramente, en una pandemia se muere muchísima gente y no es... depende de un lugar. La estadística que tenemos nosotros es de... ¿Tenemos 41 fallecidos? Sí, 41 fallecidos. No recuerdo el número total, pero 1.000 y algo de... Sí, 1.300 y 41 fallecidos. Ustedes saben que por cómo se dio la situación... Por supuesto que nos preocupa esa situación, pero los 41 fallecidos no son 41 fallecidos en el hospital de Cutralco. No, en general. Es gente de Cutralco que ha fallecido en el sector público, privado, de Neuquén, de Zapala, en otros lugares. Y, por supuesto, que nos preocupa. Seguramente, como el otro día lo leía, ese análisis va a ser post-pandemia, digamos, en cuanto a cuestiones poblacionales, grupos etarios, factores de riesgo y un montón de cosas, digamos, de las distintas poblaciones. Pero, digamos, estamos... Se trabaja día a día para que eso no suceda. Y para eso necesitamos, digamos, por ahora, como lo decíamos hace ocho meses, la única vacuna que existe es cuidarse y tratar de no contagiarse. Sabemos que, por el relato de algunos vecinos, digamos, de algunos familiares de vecinos con COVID, que han sido COVID positivos, que han tenido que esperar para acceder a una cama de terapia intensiva. ¿Han tenido que elegir a quién darle el respirador? No, por suerte nosotros acá, en este hospital, no hemos tenido que pasar por esa situación. Estamos, digamos, en este momento, como vos lo decías, con 34 pacientes internados, pero, digamos, tenemos algunos respiradores libres todavía, digamos, en caso de ser necesario. Tenemos las camas ocupadas, tenemos pacientes internados en otras salas que ya no son COVID, que las hemos tenido que ir adaptando, pero todavía, digamos, no hemos tenido esta situación de decir, tenemos usando el último respirador y no tenemos para un paciente más. En Neuquén Capital, también, la información médica es que hay gente joven que está usando respirador. ¿Acá está ocurriendo esto o todavía es toda gente mayor? Sí, nosotros tuvimos gente del hospital sin patologías previas, sin hipertensión, sin diabetes, que fueron al respirador. Y la verdad que no se trata de tener patología. Muchas veces cae gente joven y sin patologías que son puestos en respirador, ¿no es cierto? Que requieren respirador. ¿Esto tiene alguna explicación desde el punto de vista médico, científica, o simplemente que ocurre de esa manera? La respuesta inmunológica del paciente hacia el virus es mayor y se produce una inflamación general, ¿no es cierto?, del sistema inmune, que nosotros la tratamos de atenuar con antibióticos, con inmunomoduladores, y bueno, uno de estos pacientes fue personal del hospital, ¿no es cierto? Claro.